Hola mi ranita platanera, espero que estés mega recontra, que 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 bien chicos, bienvenidos a un nuevo video de Simba chicos El video de hoy es algo totalmente nuevo, pero espero que les guste para traerle muchos más videos como este chicos Recuerden que tenemos una meta de 1500 likes para el próximo video Y también recuerden que si quieres ser una ranita platanera, toda papachonga, toda, toda, toda genial chicos Así como las ranitas plataneras, lo único que debes hacer es suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones que suena Chicos, también quiero recordarte que tengo un nuevo canal que se llama Simba Juega En donde estoy grabando juegos diferentes que no son PKXD Puedes ir a ir a ver si te gusta y si te gustas te suscribes que todos los días estamos jugando un juego diferente y divirtiéndonos mucho Ok chicos, el video de hoy que les vamos a hacer es una nueva idea que me gustaría hacer Así que bueno, vamos a hacer un versus chicos, un versus sobre la evolución de PKXD Así como oyen chicos, vamos a hacer PKXD 2019 versus PKXD 2020 versus PKXD 2021 Que es el PKXD de ahora que estamos jugando ahorita chicos No sé si algunos de ustedes juegan PKXD desde el 2019 Pero los que no chicos, este video les queda increíble para que vean chicos Como ha evolucionado este juego para mejor chicos Ahora es más divertido y de verdad me gusta mucho Y los que ya han jugado desde el 2019 para que recuerden cuando jugaban en esa época Siento que esto va a ser un video demasiado genial chicos Y bueno, vamos a empezar chicos Y para empezar necesitamos irnos a viajar al futuro Para viajar al futuro necesitamos irnos, ya saben para donde Para acá, para la torre Si entramos a la torre vamos a viajar a la actualización del 2019 Y esto empieza así, 2019 Ok chicos, estamos viendo la actualización del 2019 Y fíjense, y fíjense bien chicos Miren los emotes como eran Miren los emotes como eran, eran como más grandes No es tan como ahora Que ahora están así chicos Que ahora están así con gestos, poses y todo lo demás Fíjense como está acá Miren esto chicos, está diferentísimo Así que bueno, vamos a seguir Está ahí bailando este personaje Vamos a ver como era el universo por fuera Fíjense esto chicos Fíjense esto Cuando sale chicos, ustedes saben que sale la foto de afuera Y miren esto Miren esta foto como era la foto del 2019 Que se ven muchas islas chicos Se ve 1, 2, 3, 4, 5 islas Hasta los momentos han construido solamente 2 Así que bueno Vamos a seguir viendo el video Ok, ok, ok Vamos a ver Fíjense bien las casas Todas las casas al parecer eran noobs chicos Eran noobs las casas Él está ahí bailando, entrando a las casas A ver chicos El universo era un poco diferente Habían pinos Miren, fíjense esa parte Estaba el puente chicos Al parecer estaba el puente Se teletransportó Y miren esta locura chicos Miren esta locura No había plaza central No había plaza central Tampoco había teléfono Y a ver que más Miren, el power up está allá No había pet shot Tampoco creo que había escenario Si miren el robot chicos Miren el robot Que hermoso se ve Miren como era el robot En la primera actualización de PKXD Nunca entendí que eran esos 3 doritos Que 4 doritos que están aquí Nunca entendí que era Pero bueno Vamos a ver chicos Vamos a ver Seguimos acá Vamos a adelantar un poco Ok Vemos que si está chicos Lo de recoger frutas Ok Vamos a ver que más Ok Vemos acá los emotes Vemos los emojis chicos Y fíjense bien chicos Fíjense la tienda Fíjense la tienda De armaduras caras Como era chicos Parecía una pelota Ahora no es así chicos Vamos a ver como es ahora Bueno no No vamos a ver como es ahora Eso lo vemos en el 2021 Estamos en el 2019 Ok chicos Fíjense la tienda La tienda es una sola Un solo cuarto Ni siquiera había armadura chicos No había armaduras Por lo que veo A ver Ok fíjense bien Fíjense bien el universo Hay una pizzería Fíjense el robot El robot ni siquiera Había estado abierto chicos El robot no estaba ni abierto Decía Come y Zoom O sea Que estaban construyendo Todo lo de adentro No hay nada No se podía pasar Así que bueno Miren esta locura chicos Ahora chicos Vamos a ver La navidad La navidad Llegó a peca Chicos Fíjense acá Tenemos a A este A este tilín Que tiene el cabello naranja Ok Vamos a ver Aquí está Aquí está la recompensa diaria Ok vamos a ver Y fíjense esto Aquí está la notificación De la actualización Y vemos que había personajes Y caras Sin dientes chicos Como viejitos Vemos ítems por acá Vemos unos ítems Todos papachongos Ok perfecto Vemos acá Algunos ítems Que ya hemos visto En otras actualizaciones Ok vamos a ver Vamos a ver Que más chicos Entregaban 500 500 monedas Entregaban 500 monedas chicos 500 monedas Solamente Por Actualizar Ahora entrega 200 Ok aquí se está Convirtiendo Como en duende Ok chicos Lo primero que vemos Y que nos impresiona A montones Es que es Un árbol gigante Miren ese árbol Que hermoso Está bellísimo Ese árbol Tiene así como dulces Para escalar Ok vamos a ver Que más hay por acá Miren esto Chicos Miren como era En la playa La playa se congeló Y luego se partió Y aquí hay como unos pedacitos Vamos a ver Si salta A ver Miren como salta chicos Todo está congelado Todo está congelado Esto no pasó En la actualización Del 2020 Porque estaba normal Creo que era un hielo Chicos Creo que era hielo Pero miren esto Que increíble Todo está lleno de nieve Todo está lleno de nieve No me lo puedo creer Ok vamos a ver Fíjense Vamos a ver Si vemos al robot Ok chicos Vamos a ver Miren al robot Miren el robot Como estaba Era santa Era un robot santa chicos Vamos a ver Si ya abrió el robot Vamos a entrar Vamos a entrar Entran Entran Y era la crazy ram El robot Era solo la crazy ram No me lo puedo creer Ok vamos a ver Más congelación Todo estaba lleno de nieve Que más vemos por acá Y vemos la tarima Totalmente congelada Acá Bueno vamos a irnos Aprovechando que estamos En navidad Vamos a irnos chicos A la actualización De navidad Del 2020 Vamos a ver Vamos a ver Que paso en el 2020 Que tanto evolucionó La actualizaciones En el 2020 Que tanto mejoró PKXD Vamos a ver chicos Ok a la one Tenemos que tener Transmortanas para acá Verdad Ok vamos a ver 2020 voy por ti Ok vamos a ver 2020 a la one A la tu a la tri Ok chicos Vemos acá Que también estaba Como nevando Vamos a ver Estaba nevando Habían patines chicos Y todo era hielo Todo era hielo Ok vemos que todo era hielo Y apenas nos pasamos Al mundo Empezamos a patinar chicos Había una pista De hielo Vamos a ver Como era el robot Miren ahora la tienda Como está Miren ahora la tienda Es más Más simétrica Ok vamos a ver Fíjense el robot Como está Y fíjense el gatito El gatito tiene un Un gorrito chicos Fíjense el robot Todas las palmeras Están congeladas Y la playa Era una pista De hielo chicos Ahora era una pista De hielo Ok vemos todos los itens Vemos que habían Como unos duendecitos chicos Ok esta silla de santa Me encanta Es mi favorita Y sacaron la nueva casa De santa Que miren esto Tiene como Como una chimenea Ahí y tiene Un Un tobogán chicos Tiene un tobogán Que increíble esta casa Me encanta esta casa Yo no la tengo Yo la quiero chicos Fíjense acá El se mete ahí Y pum Miren como era el universo En el 2020 Vean esto Que locura Vamos a echar un poquito Para atrás Ok que increíble Esto chicos Vamos a ver Si vemos Oh chicos Ahí estaba la casa de santa Recuerdo Que ahí estaban todos los artículos Miren la casa de santa Que increíble Esta muy papachonga Ok vamos a ver Al parecer Vemos que utilizaron El mismo arbolito Y hay como una ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Que está brillando ahí La aurora boreal Chicos La aurora boreal La vemos ahí Que increíble Vean estamos en la punta Del Del árbol Chicos Que increíble Miren que belleza Que belleza Espero que este año En el 2021 Cambien el arbolito Chicos Que sea un arbolito Más actualizado Miren el cofre Como era El cofre de navidad Que bello chicos El del año pasado Creo que era azul chicos Ok Vamos a ver Y bueno aquí tienen La pista de hielo Esto es Navidad 2021 Vamos a seguir Viajando Por el 2021 Y nos vamos Al primer aniversario Del 2021 Ok Miren el primer aniversario Del 2021 Vean esto El aniversario Número 1 Chicos El aniversario Número 1 Vemos acá Vean esta torre Chicos Vean esta torre Para los que están jugando Y vean la torre Así chicos Eso era algo Loco chicos Era algo loco Y era súper difícil Chicos Subir hasta la cima Ok Regalaban gorritos Ok Había un evento global En donde teníamos desafíos Que teníamos que hacer También en conjunto Y subir a esta A esta torre Era súper difícil Chicos Era súper difícil Y estaba toda la evolución De P.K.X.D Mientras subías Ok Subías y 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 nada chicos Hasta que llegamos A unas nubes Que son estas Saltabas Agarrabas una Power Up Y llegabas Al súper pastel Con el número 1 Chicos Vean No sé si ven el robot Desde acá Chicos Miren el robot Miren la La playa Y fíjense Y fíjense que ya está La peluquería Que no estaba antes Chicos Ok Vamos a ver Ahí está el pastel Y aquí estaba Miren el cofre Chicos Ahí está el cofre Agarraron el cofre Vamos a ver Vamos a ver Agarramos el cofre Y miren ese cofre Chicos Ese es uno de los cofres Más épicos De todo P.K.X.D Para mí Ok Vamos a seguir Viajando Pero ahora chicos Nos vamos Al 2021 Que es este año Y una de las mejores Actualizaciones Para mí chicos Para mí Es la de gravedad Cero chicos Es una de las actualizaciones Más pro Que yo he visto Que de verdad Para mí Es una de mis favoritas Vamos a reaccionar a ella Y para reaccionar a ella Vamos a irnos A la canción Que hice Se llama Somos fuego Chicos Ahí estoy yo Fíjense esto Había anillos voladores Miren Miren Que evolución chicos Miren esto Como hicieron De P.K.X.D Un común estadio Chicos Había para patinar Fíjense acá Miren la La torre chicos Esto de verdad Que quedó Muy papachongo Todos los árboles Estaban Para arriba chicos Estaban volteados Porque ¿Cómo se llama? Porque no había Tierravedad chicos Ok Vamos a ver Que más vemos Miren el robot Y aquí había Un grupo El grupo de los Flem que era fuego Y el grupo de Vol Que era rayo chicos A ver Vamos a ver Miren esto Vamos a ver Que más vemos Ok Fíjense Ahí que estaba La isla Estaba como encerrada Estaba como encerrada Aquí Ok Vamos a ver Vamos a ver Y bueno Vamos a irnos Ahora esta actualización Que es En el presente De 2021 Que es la actualización De mascotas Que está Super papachonga Fíjense este león Ya es el segundo Festival de mascotas Que estamos Celebrando Este 2021 Y bueno Miranitos plataneras Espero que les haya gustado Esta evolución De PKXD Les gustaría saber La evolución De alguna otra cosa De los robots De las mascotas Déjenmelo saber En los comentarios Espero que les guste Y Chaito Chaito Dijo Manchito ¡Gracias!